Es neta, File Es que nada más había de esto en el tianguis, patrón, no había pasamontañas Nomás había calzones ¡Guácala! Este está usado ¡Este lo compramos en la paca! Bueno, a ver, ya, vamos a hacer el mensaje así Tres, dos Ahora sí, el cártel de la sierra llegó para adueñarse de todas las plazas Aquí no hay más capo que Emiliano Quintana Y de Amberto Gutiérrez Obvio también Y Rutilo, nomás hacía secas Y Filemón de la Garza, ajá A ver, Top, ya, nos estamos pasando listas Estamos mandando un mensaje contundente ¡Órale, ya estuvo! Dijeron que cinco minutos ¡Ya queremos jugar! Nunca en la historia Un cártel había estado en manos de unos idiotas El Junior, el jefe del crimen desorganizado Próximamente, por Distrito Comedia